bienvenidos a todos a este vídeo en esta ocasión les voy a mostrar cómo ustedes pueden hacer la madera y tapizar un panel o puerta personalizada si usted se está iniciando lo que es tapicería lo mejor vea muchas cosas nuevas cosas que nunca ha visto en este vídeo pero si usted tiene tiempo trabajando en tapicería ya sabe que esto en puertas o paneles personalizados esto es normal para todos los que se estén preguntando qué tipo de automóvil es es un 1963 toy star yo no la voy a armar el carro no es ese es uno muy similar a ese tiene pintura nueva el cliente simplemente me ha mandado esa plantilla o molde y yo con base a eso voy a estar trabajando va a ser una serie de dos vídeos en este vídeo yo les voy a mostrar todo lo que implica cortar preparar la madera y todo lo que lleva en el segundo vídeo yo les voy a mostrar cómo tapizarla y cómo ensamblar todas las piezas mi nombre es mayor de esto y soy el tapicero activo y les comparto trabajos relacionados a tapicería muy a menudo en este canal así es que si usted aún no se ha suscrito yo le invito a que lo haga y déjeme decirle de que va a aprender muchas cosas interesantes relacionadas a tapicería así es que no se vaya sin antes suscribirse si es que usted aún no lo ha hecho empezamos esta es la plantilla o el molde la puerta nueva de madera o el panel de madera tiene que ser igual a este en tamaño si es más grande no va a quedar si es más pequeño tampoco va a quedar esto que ustedes ven acá es una marca en donde va a ir un metal por la parte de abajo aquí es donde va a ir atornillado ustedes van a ver ese proceso lleva 1 2 3 4 5 6 7 8 como no lleva tornillos por fuera aquí le voy a poner un tornillo para cuando se jale de acá esto quede sólido acá le voy a poner otro tornillo usted a lo mejor diga maestro que usted está diciendo que no le va a poner tornillos estos tornillos no se van a ver esto tiene que quedar bien que esto que ustedes ven acá es una franja de material de fibra de carbón que va a ir acá y va a ser negra todo esto va a ser rojo oscuro un rojo granulado acá todo esto esto que ustedes ven acá va a ser rojo claro rojo claro fibra de carbón a material fibra de carbón negro y rojo oscuro acá va a llevar una especie como de a guantera como de un paquete gente pueda meter cosas en esta parte es así si un dado caso necesita un tornillo yo le puedo poner un tornillo acá escondido que no se vea porque este panel esta parte que ustedes ven acá esto va a ir de último esto es lo último que se va a poner ok qué es lo que sigue ahora usted ve esta pieza de madera de ndf déjenme ver qué madera yo voy a cortar este cartón esta pieza esta pieza toda esta 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 que ustedes ven acá yo la voy a cortar en este cartón con base a este yo voy a empezar a trabajar en todas las piezas esta yo no la tengo que destruir porque cuando la puerta ya esté terminada yo voy a medirla con esta esta es la que el cliente ha mandado yo voy a medirla con esta y tiene que ser igual las mismas dimensiones voy a empezar a cortarlo y aquí como ustedes pueden ver yo ya marqué o ya duplique ese diseño que estaba en el cartón en esa madera ya está duplicado la herramienta que ustedes van a utilizar es bien importante si no tienen pueden utilizar algo similar a lo que yo voy a utilizar ahí ya está eso son simplemente molde los que yo voy a cortar voy a utilizar esa sierra circular de 4 pulgadas y esta de 6.5 pulgada y también una caladora o yixo eso es lo que voy a estar utilizando antes de yo cortar les voy a explicar que ustedes ven estos que yo tengo aquí como triángulos dice macho gachet esto es para ver qué tan corto o cuánto le vamos a desgastar acá porque cuando lo tapicemos cuando lo tapicemos con el vinil va a aumentar de tamaño lo que es la pieza de madera ok para que no aumente esa pieza de madera tenemos que cortar un poco más chica para cuando ya la tapicemos quede a la medida de la plantilla o del molde cómo se hace esto bueno usted ve que esto aquí tiene unos canales ve que tiene unos canales este los canales están más gruesos 1 2 3 y este tiene lo mismo esto es para saber la medida del vinil hay varios tipos de herramientas con lo que usted puede saber la medida del vinil pero esto es muy eficiente yo necesito saber qué tan grueso va a ser la pieza de madera de madera ya tapizada acá lo pongo acá y no dentro esto me indica de que la madera va a aumentar más que esto y pongámoslo acá ok acá dentro acá dentro bien ahí dentro más va a estirar el vinil sobre eso indica de que va a quedar un poco más a flojito y pongámoslo acá pongámoslo acá acá está muy flojo entonces en la medida va a ser esta que le estoy dando a entender con esto que este espacio que es 116 tiene que quedar cada pieza de esas tiene que crear un poco más pequeñas más pequeñas para cuando ya se tapicen aumente eso y ya las piezas calcen ensamblen bien es así a lo mejor usted nunca me ha visto utilizar esta herramienta esto se utiliza cuando se trabaja mucho en madera yo voy a utilizar esto y las herramientas que ya les mostré para cortar porque iba a quedar un poco más chica pero no es lo suficiente esto que me da a entender con esto de que yo voy a lijar las piezas después ya sea manualmente o con herramientas hasta que queden más pequeñas para cuando ya estén tapizadas eso ensambles muy bien ok ahora sí voy a empezar a cortar esto ok vamos a empezar a cortar usted va a utilizar un jigsaw o cualquier herramienta que tenga para cortar y va a cortar ese molde que está haciendo un molde para cortar las otras dos puertas porque estoy haciendo un molde bueno porque yo voy a utilizar un router de mesa para que los cortes salgan muy finos todo salga perfecto es por eso y ustedes van a ver todo el proceso como usted puede ver a ellos yo quiero meter ahí corte pero yo quiero meter el vinil meto una parte del vinil y como recuerde se va a estar pisada la madera a un lado y al otro lado es indica que luego tengo que poner doble vinil y no de entre el doble vinil es indica que no voy a tener que fijar eso tener que dejarlo y formar el espacio de lo que marca la el triángulo negro que le mostré ya tengo cortada una pieza así voy a cortar todas las demás piezas corto esto y defendiendo el corte que yo vaya a hacer eso es el tipo de herramienta que yo voy a utilizar ahí puede ver usted todas esas piezas yo las voy a lijar porque si esa queda mal como ese es el molde todas las demás piezas van a quedar mal y no que hay ya corte todas las piezas pero se fija que no hay ese espacio para que el material pueda entrar bueno yo tengo que hacerlo para eso voy a utilizar el router o lijarlo manualmente fijarlo manualmente y da mucho más trabajo yo estoy simplemente marcando las líneas que son derechas rectificando que todo quede bien porque si el molde no me queda bien todas las demás piezas no van a quedar bien como les mencioné esto es lo que más cuesta sacar esto preparar esto y ahora si yo estoy cortando y no sé si algo usted va a notar algo aquí estoy cortado estoy cortando sobre la raya porque porque yo voy a utilizar el router de mesa para emparejar todos esos cortes así es que yo lo corto rápido un poquito fuera de la línea y ya con el router de mesa yo emparejo todo eso lo que tengo una pieza y es que vamos a cortar la otra pieza y así usted va a cortar todas las piezas ya corte el molde el molde fue la primera pieza que corte y la que acabo de cortar ahorita ya es la pieza de madera que va a estar pisada como pueden ver el molde está un poco corto por así decirlo y las piezas de abajo están un poco con aumento de material o exceso de material el router se va a encargar de eso van a ver ustedes el proceso más adelante las brocas que usted va a utilizar son muy similares a esta para el router por ejemplo yo voy a empezar utilizando la broca que está en la esquina de abajo al lado izquierdo flash trim esa es la broca que yo voy a estar utilizando para emparejar estos cortes y así voy a ir utilizando muchas otras brocas y usted va a ir viendo el tipo de herramienta que utilizo esta es ahí le ha adaptado un bar en nuevo el bar es que tenía anteriormente estaba en una mesa muy pequeña y para trabajos grandes se movía mucho es por eso de que le hice su propia mesa y lo hice pegado a la mesa que tengo en donde armo a ello le pongo la broca a esa se le conoce como flash a trim o para emparejar de la busca con ese nombre la va a encontrar a ello la viaje se la puse al bar ahora usted lo que va a tener que hacer es ajustar la broca a la medida le pongo la madera simplemente para ver el gruesor y es así como yo o usted la va a ajustar eso es normal en este procedimiento es mucho más fácil hacer este tipo de trabajo en una mesa con su router ahí está ok ya tengo todo ajustado ahora es bien importante este tipo de cinta se le conoce como a mountain take cuál es el propósito de esa cinta bueno es que usted va a pegar todas las piezas por ejemplo esta que cortó con aumento con la que va a utilizar de molde a ello la estoy pegando este no te le quitó la cinta y la golpeó y eso hace que ambas piezas queden pegadas después de eso yo me aseguro que todo quede bien la broca bien ajustada y a una vez usted teniendo la broca bien ajustada usted va a agarrar a emparejar todo y ahí lo puede ver usted esta broca abajo tiene como un rodo y esa es la medida la pieza de estas te puede verlo allí y ahí está la pieza que corte con aumento ya tiene el mismo tamaño del molde bien parejito simplemente agarró esta cierra y lea un cortecito en la esquina porque debido a la broca que utilice no desvanece la esquina hay brocas especiales para eso pero ahí está esto hay que elijarlo hay que elijarlo todavía hay que hacerle otro corte más te lo va a alijar acuérdese que el vinil va a aumentar todo eso usted lo puede hacer con el ruado tiene que tener mucha práctica utilizando errores si es que no quiere elijar qué es lo que sigue ahora bueno voy a despegar esta parte y le voy a desvanecer un poco con esa broca esa broca esa broca de los router es súper importante lo contrario usted le tendría que desvanecer o rebajarle a mano lo cual sería no imposible pero le quitaría bastante tiempo y acá ya despegué el molde y pega también que no te quedan residuos del que utilice usted se los tiene que remover antes de empezarlo a desvanecer ya sé que entonces ahora lo que sigue es desvanecerle esta es la del lado el pasajero yo le tengo que desvanecer a este lado a este lado cómo se hace esto bueno se hace la siguiente manera sólo va a ser el lado de adentro y vamos a rebajar le voy a utilizar una herramienta hay muchas herramientas similares a este incluso piezas de madera no te quiero estoy empujando lo debido a que la pieza es muy delgada yo utilizo una pieza para empujar si fuera más ancha pues me da espacio para yo ponerle mi mano y de esa forma y lo ha empujando o hablando y ahí usted puede ver que le está comiendo en la parte de adentro de la madera está haciendo un corte fino y ahí se ve claramente algo que les quiero mostrar a continuación es ya cambió una broca esa se le conoce como rabbit beat y el propósito de esa boca es porque yo quiero que esto cuando siente el en el resto de la madera quede planito nada de que el aumento del vinilo va a ser subir nada de eso nada de eso si hace eso yo voy a estar en aprieto o no se va a ver bien lo que es el panel entonces que voy a hacer yo el vinil la parte de adentro va a venir y va a doblar acá yo le tengo que rebajar un poquito acá acá todo acá lo que es la parte de adentro para cuando ya pegue el vinil quede plano a esto acá no le voy a rebajar nada acá no le voy a rebajar nada porque el vinil simplemente lo voy a forzar y lo lo voy a cortar porque acá ya va a ir otra pieza y eso es lo que voy a hacer a continuación rebajarle siempre con cuidado cuando se usa el rubro siempre siempre útil estas son herramientas muy esenciales cuando se va a utilizar un rubro hay otra mucho más barata que éstas pero siempre asegúrense yo tengo madera para empujarlo especialmente cuando la madera es muy muy fina muy delgada y vamos a rebajar le un poquito usted ya justo la broca según lo que quiere que el corte que le haga y vamos a ver si usted lo alcanza a ver ahí ahí lo estoy haciendo super fácil con esta herramienta después a esto se le da una buena lijada aquí está la pieza de madera ahí se ve que le he rebajado no sé si alcancen a ver bien ahí ahí le ha rebajado un poquito el aumento del vinil ahí está lo más importante es enseñarse a utilizar las brocas el router eso y tener la herramienta para empujar la madera porque si usted no sabe utilizarlo y compra uno y lo prende cree que va a hacerlo bien fácil no tiene que practicar un poco lo contrario hasta se puede cortar lo que son los dedos o la mano mucho cuidado al utilizar ese tipo de herramientas tipo de brocas y así le voy a poner en la cinta esa a todas las pieza de madera que corte con aumento porque todas tienen que salir al mismo tamaño del molde o plantilla ahí puede verlo no le voy a mostrar todo el proceso pero aquí es para que usted se dé la idea a esa yo le pongo lo mismo y básicamente es lo mismo que hice anteriormente en la pieza más delgada ponerle ese tipo de cinta y removerle la parte de arriba pegar el molde sobre la pieza de madera asegurarse que no se mueva y emparejarla no les voy a mostrar cómo emparejarle a él le cambié broca en una broca que se llama shaper fit bits y le voy a hacer un corte con disminución en la parte de adentro y en la parte de afuera es por eso que le he cambiado broca en esta pieza de madera se nota más en la que hice anteriormente yo hice el corte pero debido a la forma que tenía la pieza era un poco difícil al verse el tipo de corte aquí se los voy a mostrar más a detalle porque usted se quedó pendiente como lo hizo que hizo porque no lo explico bueno aquí se los muestro lo que hace esa broca interesante verdad con disminución un corte con disminución eso se va a lijar y así le voy a hacer a lo que es la parte adentro y la parte de afuera súper fácil con este tipo de herramientas si se requiere una inversión pero la inversión luego luego se paga sola y ahí está el corte ya corté la pieza de madera que va a ir abajo no le mostré como simplemente utilice el molde y tiene el mismo tamaño del molde ahí está ese es una madera de un octavo y yo me aseguro ahora de hacerle el corte con disminución a la parte de afuera de la madera si yo no le hago ese corte con disminución va a formular arrugas o el material va a quedar demasiado ha estirado cuando el vinil queda demasiado estirado con algo que le tope que sea leve se rompe el propósito de esos cortes bueno le da mucha más vistosidad y facilita mucho la tapizada y ya tengo esa madera el corte a todo alrededor todas las piezas de madera que corte van a llevar ese corte allí es donde el baño va a quedar la parte de abajo si yo no le hago ese corte va a formular el bordo del baño yo no quiero que formule ningún bordo quiero que todo quede bien planito la madera al nivel del vinil ahí está esa es la pieza de madera que va a ir en medio también al play wood le tengo que hacer ese mismo corte este es un corte bien finito así usted va a tapizar una pieza en madre en la alfombra y la alfombra bien gruesa es así la profundidad del corte que usted le va a hacer yo ya tengo esa pieza de madera la pongo sobre él play wood y pongo la otra esa pieza que tengo en la mano esta va a llevar una forma especial pero va a ser de último estaba así le remuevo residuos del material que le puse ahí y ahí está le voy a mostrar algo ahora usted nota que la madera queda una pequeña abertura cuando el material se va a encargar de sellar eso es por eso lo que sigue ahora es cortar unas piezas de metal que van a ir por la parte de afuera eso es lo que va a agarrar en el automóvil si yo no le pongo esas piezas de metal me va a tocar que ponerle mucho tornillo alrededor y el cliente no quiere tornillo si acaso le pongo van a ser dos tornillos y los tornillos no se tienen que ver aquí tengo esto y las partes de metal pueden ser de esto pueden ser de esto usted nota que ya corte varias allí está cortado esas son las que va a llevar ahí está y tiene una forma especial es importante que lleve esa forma aquí le voy a mostrar cómo hice salió más o menos pulgada y media es lo largo de eso iba doblado ese doble va con disminución de adentro hacia afuera porque entre usted más se empuja la puerta esa puerta va a pegarse más al metal del carro es así como funciona le doblo usted puede utilizar cualquier metal yo utilizo este porque es bien fácil de doblarse aunque este metal es resistente pero debido a que tiene ese hoyo en medio es fácil de doblarse si no tuviera ese hoyo en medio sería bien difícil de que usted lo doble pero se dobla se calienta y se dobla ahí está esa es la forma que va a llevar ahora yo voy a cortar aquí usted puede utilizarlo como una sierra lo utilizó está más o menos le da un corte no tan profundo y simplemente lo por sólo doblo lo voy doblando y ahí está haciendo el corte y ahí está eso va a ir atornillado la madera esos tornillos no se tienen que ver te ve que implica trabajo verdad si esto implica trabajo te voy a hacer dos hoyos es en donde va a entrar el tornillo ahí ya tengo esos dos hoyos antes de que usted empiece a hacer un proyecto similar a este usted tiene que hacerse la idea cómo se va a ver cuando esté terminado y todo el proceso que va a llevar y es así como usted va a cobrar el tiempo que le lleve lo dijo eso no tiene que artilar con filo claro y tengo que poner un material allí también para que cuando no vibre en la puerta con el metal del carro cuando pase el cliente por un bache no no haya esa vibración es eso lo que va a llevar en el carro hay que hacerle unos hoyos es en donde va a adentrar este metal y eso hace que se detenga la puerta esto va a ir así de esos lleva este acá así vaya la parte de arriba yo le pensaba poner de esos pero lleva un cromo eso no vamos a eliminarle los metales a la parte de arriba ahora aquí quiere el cliente un espacio de compartimiento si yo tengo que cortarle todo esto así sea planeado no es que está saliendo espontáneamente todo esto se ha planeado así hacerse así yo tengo que hacerle ese corte y ya tenemos esta manera ahora tengo que lijarlo bien te lo va a alejar bien bueno note que le voy a poner pegamento de esta pieza de madera y la voy a poner junto a esta le voy a poner unas grapas el profesor de esa madera que le estoy poniendo este 1 cuarto de grueso voy a utilizar esta broca simplemente porque necesito hacerle un corte especial y primeramente voy a emparejar eso y tiene que salir exactamente a la parte de arriba y ahorita tengo esa pieza que es lo que sigue ahora bueno los tengo que hacerle un corte no note que están esas maderas están al mismo nivel yo tengo que devastar y un poquito más a una de ellas porque ahí va a entrar un cartón y tiene que quedar el mismo nivel soy yo lo que hago es a devastarle a una de esas maderas ahí puede ver lo que le he devastado y así le voy a devastar a tres lados este es un cartón de pulgada tres cuartos más un cuarto de la madera esto tiene que darte dos pulgadas mente les pongo pegamento y esto lo vamos a clavar este cartón es de un octavo de grueso lo clavamos acá y ahí ya lo tenemos clavado ahora la madera que les panes y le ponemos pegamento tiene desvanecido si el cartón negro que le puse este un cuarto de grueso yo le tengo que desvanecerle un cuarto a la madera si el cartón es un octavo de grueso tengo que desvanecerle un octavo a la madera para que cuando se pegue eso quede parejo y ahí está no está que se ve muy cuadrado eso bueno el cliente no me dijo que se viera cuadrado pero a mí se me hace feo qué es lo que voy a hacer yo para que no se vea tan así como el ángulo en donde termina esa madera el cartón negro y la madera que va arriba no se vea tan cuadra bueno le voy a poner una especie de material acá que es un material que se usa mucho cuando se le pone fibra de vidrio y lo voy a clavar bien y esto lo estoy jalando note que no lo estoy jalando pero está quedando un poco con una disminución hacia abajo no va derecho no eso va a hacer que no se vea tan cuadrado todo eso yo lo hubiera podido solucionar con espuma implica mucho trabajo mucha paciencia en cambio así a los que hacen este tipo de trabajo saben de que esto es normal no es nada del otro mundo trabajan mucho la fibra de vidrio para agarrar o para formar ciertos diseños en los paneles también utilizan cierto material que ustedes van a ver a continuación más adelante en el vídeo y le recortó el material no sé si usted alcanza a notar que la madera de arriba ya no se ve aquella caída derecha hacia abajo va como con una disminución bueno le voy a poner más grapas y le voy a hacer el corte yo eso lo voy a lijar pero todavía le falta mucho ya casi tengo ya esto listo estos son detalles y los detalles por lo general sacan tiempo le hago este corte tiene que dar nivel de la madera interesante verdad ayuda tengo este corte ahí lo puede ver usted le eliminé aquella caída derecha hacia abajo aquí voy a utilizar a dos líquidos uno de ellos es la resina fibra de vidrio father glass como él le conoce ahí dice father glass en el contenedor la resina de fibra de vidrio y le agrego secante si usted quiere que seque rápido es así la cantidad de secante que va a utilizar yo quiero que esto seque rápido le pongo bastante secante y le aplicó la fibra de vidrio la resina junto con el secante y ahí usted puede ver ya eso ya se conoce yo lo voy a hacer es así que se me lo voy a hacer lo golpeó y eso está bien sólido ahí en donde lo ve está bien sólido yo le pego una buena lijada porque le voy a poner otro material más le vamos a poner bando o varifiler como se le conoce no se utiliza mucho en la carrocería usted tiene que saber luchar porque no se le puede despegar si no lo sabe ya ese es el secante también son dos una combinación de dos materiales y esto simplemente lo voy a destapar y le voy a aplicar un poco entre menos usted le aplica de eso es mucho que mejor es por eso de que el material que le puse anteriormente ya casi tiene la forma vamos a echarle secante esto seca rápido lo batimos bien y ahora le vamos a aplicar bueno y vamos a aplicar entre menos le aplica es mucho que mejor claro usted tiene que emparejarlo si eso le quedó con mucho hueco usted le va a tener que aplicarle bastante y puede verlo usted no le voy a mostrar todo cómo se hace pero le estoy dando la idea qué es lo que va a hacer usted a ella está viendo ese parejo verdad ya no está derecho hacia abajo ahí está ya tengo un lado voy a hacer los demás lados no le mostré como bueno después de haber le he puesto a fibra de vidrio le puse bando a la orilla yo tengo que lijar esto lo más que se pueda a que quede bien parejito entre menos espuma le pongo va a ser mucho que mejor así es que usted lo va a lijar manualmente a que eso le quede bien parejo todo eso va a ir tapizado dedique el tiempo usted no quiere que a través del material se le echen de ver bordos es por eso de que tiene que dedicarle tiempo esto es lo que más tiempo le va a llevar usted va a ver en el siguiente vídeo relacionado a este panel que la tapizada es rápido porque ya estamos haciendo todo lo que lleva tiempo en este vídeo ahí está lo estoy dejando manualmente pero tengo una herramienta con la cual se elija bien rápido simplemente lo estoy haciendo así para que usted vea caso que no tenga herramienta para alejar después de haberlo lijado bien note ahora como se ve bien licito verdad y nota que ya no tiene aquella caída derecha hacia abajo tiene como un ataque como sacado muy interesante está quedando esto muy bonito y falta todavía la tapizada pero ahí ya está ahí lo puede ver usted lo mínimo se le tiene que poner de material y ahora lo vamos a poner usted todavía yo aquí como la madera que está abajo es la base ahí van a atornillar todas las demás partes yo le voy a echar pintura acá simplemente a yo puedo poner el material abajo pero no le quiero poner material abajo simplemente quiero que todas las piezas de ensamblen bien la raya negra sé que ustedes no le alcanzan a ver pero si se alcanza a ver le hecho pintura pero si se alcanza a ver lo que ahí ya está listo eso ya está listo para tapizarse eso ya está preparado usted puede ver que tiene un corte sacado en la parte de afuera lo que es la madera eso le da mucha vistosidad eso ayuda que a la hora de la tapizada no quede el material muy jalado se presta mucho a la hora de la tapizada ahora préstele cuidado a la pieza de madera que es delgada y que esta es la que sigue después de esa grande tiene un corte también sacado esta va a ir tapizada esos cortes sacados cuando trabaja en madera a puertas personalizadas son muy importantes tienen un propósito si no le hace esos cortes uno pueda que el material no se preste y que le tenga a usted que poner costura ese corte sacado aparte de que se ve muy bonito ayuda bastante en la tapizada aquí les muestro otro ángulo de la puerta ahí usted alcanza a ver el compartimiento adentro de ese compartimiento va a ir tapizado usted va a ver todo ese proceso en el vídeo siguiente relacionado a este panel algo que yo no le mostré en el vídeo y a lo mejor usted ya lo notó es el descansa abrazo o apoya brazos usted ve que tiene una forma muy bonita bueno aunque no se lo mostré pero usted ya se imagina el tipo de trabajo que le tuve que hacer para que se vea así eso no se lo mostré es algo sencillo simplemente elija lo mucho y ahí tiene una forma muy bonita lo que sigue en el vídeo después relacionado a este panel ya está pisarlo ustedes van a ver de que la tapizada es fácil y después de tapizarse todas las piezas se tienen que armar a que se vea así como usted lo está viendo en la foto pero ya está pisado así es que así usted no se ha suscrito al canal yo lo invito a que se suscriba para que le llegue una notificación y dele click a la campana con usted dale click a la campana le va a llegar una notificación que yo ya he subido ese vídeo de ese panel así es que en mi nombre es mario ernesto yo soy tapicero activo y les comparto vídeos relacionados a tapicería muy a menudo en este canal así que lo vemos muy pronto tenga presente lo siguiente lo que yo les comparto son simplemente ideas no es que usted lo tiene que hacer así no son simplemente ideas el propósito de mis vídeos es facilitarle a usted el aprendizaje en cuanto a tapicería nos vemos pronto hasta luego chao chao